Es fantástico, es el espíritu americano. Todo el mundo se une para mejorar las cosas. Acompañado del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el príncipe Harry de Gran Bretaña visitó las ciudades de Manilaquín y Seaside Heights, áreas costeras devastadas tras el paso del huracán Sandy. Durante el huracán nos teníamos que ir a otro diferente lugar a vivir con mi abuelita y todo eso estábamos montonados, no podíamos hacer nada. Yasmina Sevilla, de 11 años, explica que aún hoy las cosas no han regresado a la normalidad, pero la visita del príncipe y el gobernador la anima. Gracias por venir aquí a ayudarnos, aunque sea donando dinero para que los ayude. Seis meses después del huracán Sandy, el príncipe Harry tuvo la oportunidad de visitar casas como estas, las cuales todavía no han sido demolidas y son evidencia de la devastación dejada por esta supertormenta. Las casas, hay unas casas que están vacías y yo pienso que necesitan una ayuda la gente que no ha vuelto a la casa, porque la normalidad no está, porque mucha gente no vive todavía en su casa. En parte afecta a los negocios, yo pienso a los negocios y a nosotros los trabajadores. En Manilaquín, cada una de las 521 viviendas que componían esta comunidad fueron dañadas o completamente destruidas tras la llegada de Sandy en octubre, que dejó pérdidas evaluadas en los 37 mil millones de dólares. Tenemos conocidos de esa área que con dificultad tuvieron que moverse a otros lugares sin tener la economía. Realidad presenciada por el príncipe Harry, quien habló con Oscar Balbuena, uno de los contratistas que están ayudando a reparar el malecón en Seaside Heights. ¿Cómo va todo? ¿Todo está bien? Y yo le dije que sí, todo está bien, la verdad, y me dio gusto verlo saludado. Mientras tanto, Yasmina solo espera que esta visita le permita cumplir su deseo. Ojalá ayuden a componer aquí en el Jersey Shore. La esperanza de esta comunidad es que la visita del príncipe Harry ayude a acelerar el proceso de reconstrucción, en especial a tan solo semanas del Día de la Recordación, cuando se espera que estas zonas abran sus puertas a los turistas. Desde Seaside Heights en Nueva Jersey, Celia Mendoza para La Voz de América.